Hola Guasalaz. Hola hermano, soy Bindi. ¿Cómo veneció? Cortese bien, Dios me va a amar. ¿Ya no vas a cortar el pelo como Víctor Vadillo? Ya no, ya lo voy a dejar así, para que me quede mejor. Más que ahora no me he peinado. Sí. ¿Cómo es la hora? ¿Quién es él? Él es camarada. ¿Camarada? Es el que vende los aurífonos, los mejores aurífonos. Los mejores aurífonos de Monterrey. Mira, están chidos. Los de la una ahora que están chidos. Porque Dios, yo te amo, yo te amo. Sí. Esta hamburguesa me la regaló un predicador que es de Dios. Dios, ¿sabes? Dios te ama. ¿Cómo no se acuerda a ser? Cortese bien, Dios te ama. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Quién? Se le van a... ¿Y no me extrañó? Yo quiero buscarle a Dios, sobre todo a su casa. Sí. Tiene muchas ganas. Sí. Lo bueno en el versículo de la Biblia. Mateo 28, 19. Por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y amén. Ey, sin agua, sí va a pasar. La del tsunami que te dije, va a ser como un tsunami, sí va a pasar. Busquen de Dios. Acérquense a Dios, porque Dios es misericordia. No sabemos cuándo va a pasar, pero va a pasar. Busquen de Dios. Hagan casos grandes. Busquen de Dios. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.